¡Je je! ¡Oh! Ah, ¿adonde pucha deje esta porquería de Totem? Lo encontré. Yo soy el guanao su sitio, madre. Que lugar tan raro, no se parece al lugar donde viven esos cuatro retardados. Ah, bueno, por el ñaco volveré al portal. Bueno, ya llegué. Ya está, locos, me voy a la mierda. Me cago en mi existencia, ahora me quedé atrapado en este raro lugar donde todos padecen de esquizofrenia, me quiero pegar un tiro. Pero primero voy a explorar. Buenas tardes señor, ¿me permite sentarme a su lado? Che pusilánime de mierda, tienes todo el autobús vacío para sentarte hasta en la concha de tu hermana y tiene que ser precisamente al lado mío. Vaya que agresividad, pero me presento, soy Saúl Guzmán abogado, y le puedo solucionar cualquier problema que tenga. ¿Sabes cómo reactivar un portal interdimensional que viaja por realidades alternativas del multiverso? Es para volver a mi casita. Veo que no, pero conozco de un lugar donde tienen algo parecido a un portal, aquí tiene su dirección. Fundación SSP, que son las siglas SSP, Fundación de Supercapitalistas Peruanos. No lo sé, nunca lo he visitado, pero solo sé que en ese lugar tienen un montón de cosas extrañas, y creo que tendrán un portal interdimensional o lo que sea. Ah, genial, muchas gracias señor Saúl, quédese con el cambio. ¿Y qué se supone que haga con esto? Tú, el nuevo, sal de inmediato, no tengo todo el día. No se necesita introducción, ustedes son la peor escoria de este planeta, individuos que simplemente merecen morir. Pero, aquí, en la Fundación SSP, les daremos una única oportunidad. Ustedes de ahora en adelante son solo clase D, y nos referiremos a ustedes por los números que sacaran de esta mesa que está a mi derecha. Aporten su ayuda a la Fundación, y serán perdonados por sus crímenes. Llegué al lugar, la Fundación Supercoñazo Pechumona, le preguntaré a ese guardia. ¿Qué carajos? Oye, un pendejo con cabeza de carnotauro se aproxima a tu posición, un quebra, ¿qué mierda es eso? Buenas tetas señor, me puede llevar a donde tienen resguardado su portal interdimensional que viaja entre universos. Su número será el 777-M, por ahora su clase es seguro. Qué amables fueron de darme esta habitación, empezaré a decorarla. Aquí tienes, ahora sal de mi vista. Siguiente, nombre. Soy el dios de la muerte. Dale el dios de los pendejos, edad. 19. Bien, de ahora en adelante solo te llamarás por tu número, toma tus papeles y ahora largo de mi vista. Soldado, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Necesito a un clase D en la sala de conferencias por tona, envía a quien sea. Vale, de acuerdo. Oye tu dios de los pendejos, te necesitan en la sala de conferencias por tona. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¡Te pasa causa! Traje al clase D para su prueba de interacción con el SCP. Hola amigos, ¿cómo están? Es una broma. ¡Qué épica es! Déjame ver si entendí. Te confundieron con un SCP y solo viniste aquí porque un abogado de dudosa procedencia te dijo que aquí hay un portal interdimensional que viaja a través de universos y dimensiones. ¡Yes! Pues estaba en lo cierto, en este basurero hay un SCP tipo portal que viaja a través de universos y dimensiones. ¡Aaah! 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 Y así fue como me dejé capturar por ellos. De cierto modo es una gran oportunidad para mí. ¿En serio el criminal más buscado y peligroso del mundo se dejó capturar por ustedes por esa oferta? ¿Qué otra opción teníamos? Apenas llegamos y mató a 30 soldados. Esa oferta fue la mejor y única opción. ¿En dónde lo encontraron? En una montaña nevada en el Reino Unido, entre el límite de Inglaterra y Escocia, había construido una cabaña en ese lugar. ¿Me puedes ayudar a encontrar ese portal? Quiero volver a mi casita. Claro, si tú me ayudas a lidiar con los demás SCP y a las pruebas, te ayudaré a buscar el portal. Suena razonable. ¿O sea cómo, no debo perder de vista a ese maní con patas mientras los demás limpian el lugar? Exacto, se irán turnando. Los clases D procedan a ingresar a la zona de contención. Avisen a sus compañeros cuando van a parpadear, si tienen una buena coordinación sobrevivirán. ¡Ah, qué mierda! ¡Eso es el diablo, güey! ¡No mames! Esa porquería la posilló el tueto loco que vea. ¡Que tu madre me está guiando! Las pelotas, ahora estoy solo y siendo acechado por el epidemia de los cachureos, que podía salir peor. Vaya, el guardia que me vino a dejar también murió, y tiene el cuello torcido, al parecer el epidemia se me adelantó. ¡Me sirve! Necesito una tarjeta de acceso, lo que faltaba. De seguro aquí están mis cosas, y acá debe estar lo que necesito. Quiero hacer caca. Le preguntaré a Doc si sabe dónde está el baño. Mejor no, lo buscaré yo. SCP-966, el cazador del sueño, clase Euclid. SCP-966 ataca a sus víctimas privatizándolas del sueño en un radio de ondas de 20 centímetros, tiene afiladas garras y colmillos pero se rompen con mucha facilidad, es invisible al ojo humano y solo puede ser visto a través de filtros infrarrojos. Y yo como puedo ver a ese conche sumare, aclaro, soy una especie de variante humana, SCP-966 debe ser contenido en una celda de 10x10 hecha de acero y revestida en plomo, una vez que entras en su radio de 20 centímetros, estás condenado a la privatización del sueño y una muerte segura. ¡Suscríbete al canal! Lo mejor que puedo hacer es mantener distancia con el marcianete. Empezó el bebeo coño. Dale Freddy Krueger con hidrocefalia, cuando quieras. Al fin mi ropa favorita, ya estaba harto de la ropa de prisión. Y todas estas cosas que conseguí me serán útiles para irme de este basurero. Me pica la bola izquierda. ¡Mariconado pajero hijo de la puta! ¿Qué weá? ¿Cómo es que un clase de llegó a este lugar? Eres un SCP. ¿Qué te pasa conche tu madre? Yo no tengo CP. Seré un criminal pero no un depravado. SCP tarado de mierda no CP. Ah bueno, no sabía pero ya sé. Olvídalo, seré directo. Sé que te dejaste capturar por nosotros para tener una oportunidad de limpiar tus papeles. Pero ahora que todo se salió de control y fuiste capaz de llegar aquí, te propongo un trato. Soy todo oídos. Si consigues poner en orden este lugar y a todos los SCP, limpiaré tus papeles al instante. Así no tendrás que cursar los 20 meses que pide el contrato. De oferta más tentadora, tenemos un trato. ¡Mira mi cambio la ley de Aperky! ¡Anda y vendiendo muro para ver la luz! ¡Oye, tu madre! ¡Hola, pincel puteta! ¡Escucho el mare! ¡Sobre! ¡Funda la wea! ¡Como dijo el compa de mi hermano, nunca hay chupa o culo, voy por más criaturas de este pulgatorio! Que loco que estos mamones con distrofia muscular no se vayan, llego aqui como media hora aguantando la caca, el surullo esta que se me sale del culo. Seré idiota, pude haber hecho esto desde el inicio. Cabeza de hipódromo, ¿estás vivo, Julia o crack? Es porque tengo el meopene, oh joder, por fin un baño ¿Aún quieres escapar de aquí? Si loco, quiero encontrar ese portal y volver a mi casita, ¿nuestro trato sigue en pie? Por supuesto, tú me ayudas a combatir a las criaturas de aquí y yo te ayudo a buscar el portal Genial, seremos un uo ahora Ahí al fin salió Oye loco, ¿por qué estabas en el baño de mujeres? Ni te imaginas cómo está el de hombres Está más limpio que el de una escuela pública promedio ¿Pero qué? ¿Un clase B y un SCP? ¿Cómo demonios le hicieron para llegar a esta zona? Ustedes dos me deben una buena explicación Oh mierda, no 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 Dios, ¿qué era eso? ¿Qué es realmente este lugar? El infierno sobre la tierra, atentos y ves alguna anomalía Arriba creo que hay una Eso es Es corrosión, esa cosa desintegró a ese guardia en corrosión Espera, tengo una idea No me jodas Olvídate de él, vámonos de aquí Me tienes que estar cagando Toma intenta con esto ¿Es que acaso es indestructible? Ya pensaremos en un mejor plan Ahora solo importa sobrevivir Joder, eso fue aterrador ¿Crees que lo perdimos? No, solo lo retrasamos Es lento pero no parará de cazarnos Solo conseguimos algo más de tiempo Tiempo que debemos de aprovechar A todo esto ¿En qué lugar estamos ahora? ¿Qué hace un cubo de metal en un cuarto tan grande como este? ¿Guardarán algo importante ahí dentro? Debe ser una sala de contención o algo así Es lo único que se me ocurre Espera, sala de contención dices SCP-106 Apodado el anciano Es un ser humanoide y delgado Su cuerpo está hecho de carne putrefacta y descompuesta A pesar de ser lento Es capaz de escalar cualquier superficie Y atravesar lo que sea Y es prácticamente inmune a todo tipo de daño físico 106 disfruta de torturar y hacer sufrir a sus víctimas antes de matarlas Este lugar debe ser su sala de contención Ve directo a la parte de cómo se captura al 106 106 debe ser contenido en una celda de acero reforzada en plomo Equipadas con un sistema de luces para retrasar sus movimientos Para traerlo a su sala de contención Debe ser atraído mediante un señuelo Usando los altavoces de la zona de operaciones Una vez que 106 muerde el anzuelo y entre a su sala de contención Rápidamente hay que activar el campo electromagnético Capturándolo exitosamente 106 asesinará al señuelo Para luego entrar en un estado de reposo que dura aproximadamente unos meses Si SCP-106 vuelve a despertarse Se debe volver a repetir el procedimiento ¿Atraerlo mediante un señuelo y altavoces? ¿Eso significa qué? Que se requiere un sacrificio Si queremos capturarlo Hay que sacrificar a alguien Lo que faltaba ¿Y ahora qué? No, el no Me agrada el cabeza de bombonera ¿Dijiste algo? No nada Tú encárgate de cómo funciona la zona de operaciones Yo iré a buscar a quien sea para el sacrificio ¿Estás seguro de algo así? Claro que sí Es de lo más normal para mí Y hacer estas cosas Me aterra que haya dicho que es algo normal para él Genial otro más Qué asco SCP-035 La máscara posesiva Es capaz de persuadir y estudiar a sus víctimas Provocando que alguien tenga fuertes deseos de colocarse la máscara Haciendo que 035 finalmente tenga su huésped La máscara tiene conciencia propia Es demasiado inteligente y sádica No se permite ningún contacto visual con 035 Ya que es capaz de persuadir a sus víctimas con solo mirarlas Oye tú, ayúdame a salir de aquí Solo baja el interruptor para abrir la puerta y eso es todo Te lo compensaré Así, ¿y cómo? Te puedo ayudar a salir de estas instalaciones Conozco los caminos ¿Qué dices? Eso de momento no me interesa ¿Qué tal si me ayudas a contener al SCP-106? 106 Insinúas que sea su seduelo Es mejor que vivir encerrado Tengo una mejor idea En esa puerta hay un clase de que se quedó encerrado estúpidamente Ahí lo puedes usar como señuelo para el 106 Si me liberas, te daré el código numérico de la puerta Vaya, no mentías ¿Cerramos el trato? Primero dame el código No, primero liberarme Que tengas un buen día Bien, bien, te lo diré Es 5731 Bueno, ¿me vas a liberar o qué? Chúpame la bola izquierda Oye tú, no confíes en él Planea asesinarte Si me liberas te ayudaré a escapar de la fundación Empieza a rezarle al de arriba conchetumare ¿Es la primera vez que alguien se opone ante mí? ¿Acaso eres un SCP? No, solo soy alguien que vino a hacer el trabajo sucio Ahora cierra el pico y pelea Tu sangre es oscura Ya veo El hombre que posees ya está muerto Estoy peleando con un cadáver Vaya, además de tener una poderosa fuerza mental También eres astuto Tu cuerpo será mi huésped perfecto No siento, no siento el cuerpo No puedo moverlo Bastó un simple hachazo para llegar a la columna vertebral Tu cuerpo está tan podrido y desgastado Que se atraviesa con mucha facilidad Es como si fueras un vegetal Fue una tontería desafiarte Tienes una mente mucho más corrompida que la mía Ya entiendo por qué no pude persuadirte Si vas a encerrarme Al menos puedes ¿En serio no estás molesto por lo que pasó? Para nada Estabas bajo la influencia de 035 No es culpa de nadie Además ya está en su celda de contención No volverá a causar problemas esa máscara Oh vaya, pues muchas gracias Me siento aliviado de escuchar eso Oye dime, ¿y a dónde vamos? A un refugio Los guardias nos dijeron que nos refugiáramos en una gran sala de acero para evitar a los SCP Tranquilo, estarás a salvo Además de rescatarme y perdonarme por liberar a 035 Me darás un refugio No me jodas, realmente encontró a alguien Este es el refugio Pero aquí no hay nadie ¿Dónde están los demás? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me sucedió? Ahora viene la parte mas hija de puta Dejaré que tú presiones el botón Esto es demasiado para mí Esto no es nada Eso debe doler un chingo loco Que cosa más inhumana No me digas que el clase de número 18 Logró capturar al SCP-106 Increíble Funcionó Mordió el anzuelo Activa el campo electromagnético Por fin, no más viejo decrepito Terminó su cacería ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mordió el panorama La frontera La frontera La frontera Gracias por ver el video.